Yo escucho una música. Sí. Buenas tardes, buenas noches. El Centro Cultural de España y Ediciones Cielo Naranja nuevamente abre este espacio hoy en una conversación, en una conferencia, una charla, un encuentro, un diálogo con la doctora Carolina Sancho Luz de la Universidad de La Plata. Nos vamos a trasladar a uno de los espacios más sensibles a lo que fue la vida de Pedro Enrique Sureña y entonces vamos hoy a encontrarnos con ese espacio mágico y vamos a estar guiados por la profesora Carolina Sancho Luz que es una especialista de Pedro Enrique Sureña que ha publicado un trabajo para nosotros muy importante sobre la relación con la revista Valoraciones y a través de esa revista también con un pensamiento crítico con una nueva comunidad intelectual en un espacio muy sensible que fue el primero en darle acogida en Argentina y en cierta medida un espacio al que siempre estuvo vinculado. Así que los dejo con la profesora Carolina Sancho Luz y seguramente esta será una tarde, una noche muy hermosa con ella y con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias Miguel por tu presentación. Buenas tardes y también buenas noches según donde nos encontremos y agradezco profundamente a Miguel esta invitación para formar parte de este encuentro, de este homenaje a Pedro Enrique Sureña. agradezco enormemente la infatigable tarea de Miguel porque realmente Miguel está haciendo una laboriosa actividad para la construcción y la reconstrucción y preservación del archivo de Pedro Enrique Sureña. Así que en estos tiempos tan difíciles que estamos transitando, poder tener este espacio, este lugar digamos de relegación, me parece importantísimo y sumamente provechoso. Así que bueno, voy a comenzar a hacer un poquito este recorrido por la ciudad de La Plata como una de las estaciones, digamos, en donde Pedro Enrique Sureña transcurrió, digamos, gran parte de su prolífica actividad múltiple como intelectual, como docente, como estudioso, ensayista, como editor, como crítico de arte, como lector. La semana pasada estuvo presente aquí una charla y las anteriores que fui escuchando con mucha atención, una charla muy bonita de Beatriz Sarlo, en esa charla ella recuperaba la figura de sus maestros, Anita Barrenechea, me gustaría comenzar recuperando la figura de mi maestra, que fue mencionada por Beatriz Susana Zanetti, y traer a colación una cita de Susana, que dice lo siguiente, vivió con la pluma en la mano, podríamos valernos de esta expresión con que Pedro Enrique Sureña caracterizó a Sarmiento para definir su propia actividad. Justamente, ¿no?, esta imagen de la pluma en la mano es una imagen que recupera Susana a partir de lo que Pedro Enrique Sureña dice de Sarmiento, y que es una imagen que nos lleva a esta actividad en la que lo vemos permanentemente con la pluma en la mano, permanentemente gestando a través de la escritura, porque la escritura va a ser, para este sujeto que fue Pedro Enrique Sureña, un sujeto, digamos, sometido a la contingencia, a los desplazamientos, desde muy temprano, al desarraigo de su propio lugar natal, de República Dominicana, la escritura va a ser, digamos, de alguna manera, el espacio del arraigo. Lo podremos pensar como a partir de una frase muy famosa de Teodoro Adorno, ¿no?, de mínima moralia, cuando reflexiona que en el exilio la única casa es la escritura. Y parecería que para Enrique Sureña, que fue caracterizado como el intelectual errante, como el peregrino, que la propia Sarlo, en un bellísimo artículo, habló de cómo está atravesado por el exilio, ¿no?, compartiendo de alguna manera este derrotero con muchos intelectuales latinoamericanos. La escritura, entonces, va a ser este lugar de arraigo para un sujeto que estuvo montando y desmontando casas, bibliotecas, a lo largo, digamos, de muchos años de su vida. Y la llegada a la Argentina va a ser un lugar de arraigo, ¿no? Va a ser un espacio. Él llega a nuestro país en 1924 y va a ser el espacio en el cual se queda y en el cual construye, diríamos, una parte esencial de su obra. En una de las cartas también, entre lo mucho que escribía, muchas de sus cartas son muy famosas, y el epistolario, que está reunido en las cartas con el gran mexicano Alfonso Reyes, le dice, ya sabes mi regla de no vivir como extranjero en ninguna parte, ¿no? Y esa regla es realmente importantísima porque, digamos, Enrique Sureña, como decía Sarlo, no va a tener una nostalgia o una melancolía, quizás sí hay momentos de nostalgia, pero no una melancolía ante ese desarraigo que lo fue llevando por múltiples lugares, desde Estados Unidos, Cuba, los años en México, que fueron, bueno, también estudiados por el colega Mendoza en la primera conferencia, ¿no? Y entre las preocupaciones de Enrique Sureña van a ser, como decía, múltiples, ¿no? Ocupaciones que tienen que ver con tareas de investigación, con tareas también de divulgación, con la escritura de trabajos eruditos, pero también trabajos sencillos con mayor alcance destinados a la divulgación y a la enseñanza. Por ejemplo, pienso en los estudios sobre la lengua española en América, ¿no? Que abrieron camino a un conocimiento actual sobre este tema. Pienso también en otro tipo de vertientes, como el libro del idioma, en colaboración con Narciso Binayán, o la gramática castellana, más adelante, entre el 38 y el 39, con Amado Alonso, ¿no? Pero además, una tarea importantísima que fue desarrollando, ¿no? Vinculada a la industria cultural, el trabajo intenso como editorialista, el proyecto editorial que va a llevar colaborando con Alejandro Lozada, haciendo los prólogos de todos los tomos de las 100 obras maestras de la literatura y del pensamiento universal, o proyectando lo que finalmente se editará, una vez que falleció Enrique Sureña, la Biblioteca Americana, ¿no? Que la va a editar Fondo de Cultura Económica luego de su muerte. En este sentido, me gustaría también recuperar una cita de Liliana Weinberg, la querida colega argentina que vive en México, que ha estudiado muchísimo y ha producido notables trabajos sobre todo sobre Pedro Enrique Sureña como ensayista, ¿no? Y ella recupera la importancia que tuvo, entre las múltiples actividades de este intelectual, la función de intelectual como editor. Con Enrique Sureña es posible asomarnos a otra de las grandes dimensiones del ensayo, dice Liliana, que radican el encuentro entre los procesos de lectura, escritura y edición. Los incontables proyectos editoriales por él acariciados se tradujeron en la organización de colecciones, en la defensa de la importancia de archivos y bibliotecas, en el apoyo activo a la fundación de revistas, casas editoras, institutos de estudios filológicos, así como un largo anhelo en torno a la consolidación de una posible biblioteca americana, que culminó en un proyecto por él concebido por invitación de Daniel Cosío Villegas para el Fondo de Cultura Económica. En los mismos años en que el intelectual dominicano se encontraba, además, preparando una historia de la cultura y una gran síntesis de la producción literaria y artística hispanoamericana, que quedarán comprendidas en dos grandes obras de conjunto, síntesis y valoración del devenir de la expresión americana, y que se publicarán de manera póstuma. Entonces, esta labor, digamos, tan importante del editor que recupera Lidiana Weinberg, la vamos a ver también en acción a partir, digamos, de su llegada a nuestro país. Por supuesto que antes del 24 ya Enrique Sureña había consolidado una trayectoria intelectual, sobre todo en México, previa, y colaboró en nuestro país con publicaciones en la revista Nosotros. Bastante antes de su establecimiento en Argentina, en el 24, desde el 1913, publicó en la revista Nosotros un importantísimo ensayo que fue en realidad el texto de la conferencia que había pronunciado en el Ateneo de la Juventud de México, dedicada a la obra de José Enrique Rodó. Y siguió publicando otros textos hasta su llegada a nuestro país. Es decir, que a partir de la revista Nosotros, por un lado, pero fundamentalmente a partir de la primera visita que hace la Argentina en el año 1922, Nosotros vamos a encontrar allí la importantísima y muy citada conferencia de Enrique Sureña que la dio en el aula magna de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, el 14 de octubre de 1922. Me refiero a la conferencia La Utopía de América y esa conferencia, bueno, va a tener mucho que ver con los lazos que había establecido Pedro Enrique Sureña con los jóvenes involucrados, vinculados, con el espíritu de la reforma universitaria, con el espíritu del reformismo, y que habían previamente ido a México en el año 1921. Voy a volver sobre estos episodios y a medida, digamos, que voy comentando, a partir, digamos, de esta primera visita a la ciudad de La Plata, me gustaría mostrarles, ir compartiendo con ustedes algunas imágenes de la ciudad por la que transitó Pedro Enrique Sureña a partir, digamos, de aquellos años. Perdón, pero me parece que hice algo mal. ¿Se ve? ¿Miguel? ¿Se ve? ¿Recuerda en presentación con diapositivas? Sí. Ahí, ok, presiona una vez. Y desde el principio, en el extremo a la izquierda. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí lo veo en pantalla completa, ¿verdad? Sí, perfecto. Perdón. Entonces, esta imagen está, digamos, recuperada a partir de un homenaje que el Colegio Nacional de La Plata, que va a ser el colegio, digamos, que recibe a Pedro Enrique Sureña y en el cual, a partir de su llegada y su establecimiento en la ciudad, en la segunda mitad de 1924, va a tener tres cátedras que las va a continuar desde el año 24 hasta su fallecimiento en el episodio tan conocido, ¿no? viniendo de capital hacia La Plata para dar clases en el Colegio Nacional. Entonces, vamos a ir viendo algunas de estas imágenes, a medida, digamos, que voy comentando algunas de estas espacios que tienen que ver, digamos, con el vínculo sensible, como decía Miguel, con la ciudad de La Plata. Esta foto recupera, además, del rostro, el patio del colegio y el rostro de Pedro Enrique Sureña, están, como verán también, tres de quienes fueron algunos de sus alumnos más conocidos, ¿no? Enrique Anderson Invert, el médico René Favaloro y el escritor Ernesto Sábato. Esta es una foto de la época, digamos, es una foto del Colegio Nacional y, precisamente, este espacio va a ser un espacio muy importante porque va a estar también un espacio de arraigo entre las... de arraigo y de un arraigo que tiene que ver también con el peso de lo económico, en el sentido de que necesitaba Enrique Sureña vivir de su trabajo y la docencia va a ser una de las actividades principales de lograr un ingreso, un sustento para él y para su familia. Antes de llegar a La Plata, en una carta que le escribe a el poeta platense Héctor Ripa Alberdi, de quien se hace muy amigo, un poeta 15 años menor que Enrique Sureña y que va a formar parte de los jóvenes reformistas de la delegación argentina en México, le va a escribir una carta en la que dice, ahora cuestión mía y reservada, ¿crees que podré quedarme en la Argentina? ¿Cuánto podré ganar y en qué? Dame el dato lo más seguro y posible y pronto. Contéstame esta carta a más tardar a la semana de recibirla a fin de que la respuesta llegue a tiempo. Estas líneas tan urgentes y tan urgidas que le escribe a Ripa Alberdi es cuando ya Enrique Sureña había tenido una importante trayectoria en México, pero el vínculo con, digamos, Vasconcelos, con José Vasconcelos, que le había abierto en un punto las puertas para trabajar en el Ministerio de Educación, se había quebrado y Enrique Sureña está buscando nuevos derroteros y uno de esos espacios a los que ansía poder instalarse es la Argentina. El vínculo que había establecido Enrique Sureña con los jóvenes reformistas va a ser, digamos, a partir del primer Congreso Internacional de Estudiantes que se había llevado en México en 1921. En este grupo de jóvenes, además de, digamos, de Ripa Alberdi, estaban Arnaldo Orfila Reinal, con quien Enrique Sureña luego mantuvo una profunda amistad, ¿no? Estaban también Enrique Reisden, Pablo Brilló, Miguel Beauchil, y tenían, digamos, este encuentro resultó muy significativo, fue un punto de inflexión en varios sentidos, porque, como les decía, va a definir de alguna manera el próximo destino de la trayectoria vital e intelectual de Enrique Sureña, ¿no? Porque desde el 24 y hasta el año de su fallecimiento, en el 46, con la excepción de un breve periodo en el que retorna, es un retorno frustrado a República Dominicana, por un lapso de un año y medio, entre el 31 y el 33, todos esos años su trayecto va a ser en la Argentina y su vínculo con la Ciudad de la Plata a través del Colegio Nacional, a través de la Facultad de Humanidades, pero a través también de distintas asociaciones como la Asociación de Amigos del Arte, a través de publicaciones periódicas, a través de su rol como, no solo como crítico literario, sino también como crítico de arte, como crítico teatral. Voy a mostrar una imagen que es desde el anfiteatro de matemática y de física del Colegio Nacional y algunas imágenes, mientras voy conversando, de lo que formaba parte, digamos, del entorno de esta ciudad universitaria que había apostado, digamos, al desarrollo, digamos, de las ciencias, como es el Observatorio Astronómico de la Plata, ¿no? que es un edificio bellísimo al día de hoy que está convertido en un museo. Entonces, Enrique Sureña, como les decía, llega por primera vez a La Plata en el año 22, va a dictar esa magnífica conferencia, digamos, dedicada a la utopía de América, y es interesante porque también la publicación de esta conferencia va a, se va a publicar como un folletín, como un folleto, digamos, en la ciudad de La Plata, ¿no? La primera publicación, ¿no? A través de, del poeta platense Ripa Alverdi, se vincula Enrique Sureña con el escritor Rafael Alberto Arrieta. Y Rafael Arrieta trabajaba en el Colegio Nacional, había sido, tenía un cargo importante, había sido director del colegio, y consigue, le consigue, tres cátedras que van a estar, digamos, estos tres cursos de literatura van a ser uno de los vínculos importantísimos entre México y La Plata, digamos. Estas cátedras esperan la llegada de Enrique Sureña y, de hecho, van a esperar a que él pueda viajar porque el mismo año que viaja a la ciudad se había convertido en padre, ¿no? Entonces, el Colegio Nacional Rafael Hernández de la Universidad Nacional de La Plata va a ser un lugar importantísimo de anclaje de Don Pedro y, como lo observa atinadamente el puertorriqueño, el gran crítico Arcadio Díaz Quiñones, en un ensayo magnífico dedicado a la figura de Pedro Enrique Sureña como intelectual caribeño, va a decir, Enrique Sureña fue un intelectual sin estado firme, es decir, no contó con la protección y los privilegios que caracterizan a la ciudad letrada descrita por Ángel Ramos, ¿no? De allí que está sus desplazamientos, su situación de extranjero, algo que Díaz Quiñones va a caracterizar como su rol o su figura de outsider, lo obligaban en cada lugar a donde Pedro se asentaba a nuevos comienzos y uno de estos nuevos comienzos va a ser justamente la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata le brinda, además de las cátedras, un lugar previo no solamente por la importancia que tuvo la repercusión de la conferencia de la Utopía de América, sino también por el lazo que a través de los jóvenes reformistas va a establecer con una revista, una revista universitaria llamada Valoraciones. Digamos, esta revista que duró cinco años entre el año 1923 y 1928 va a constituir una plataforma desde la cual Pedro Enríquez Ureña recomienza su tarea de escritura que en el periodo, digamos, en que se está mudando a la Argentina y que se está convirtiendo a padre había quedado un poco en un impas y de alguna manera Valoraciones va a estar como una plataforma que le va a permitir la publicación de algunos ensayos fundamentales que me parece a mí que esos ensayos que aparecen a lo largo de los 12 números que duró la revista Valoraciones de alguna manera condensan lo que van a ser las líneas más importantes que va a desarrollar posteriormente en los libros señeros de Enrique Ureña. Hablo de los seis ensayos en busca de nuestra expresión publicados en 1928, la historia de la cultura en la América Hispánica publicado postumamente en el 47 y las corrientes literarias en la América Hispánica originalmente producido en inglés en el 45 y traducido en castellano en el 49, ¿no? Entonces en esta revista que se gesta en este ambiente universitario de la ciudad de La Plata en donde uno de los espacios de encuentro va a tener que ver con esta avenida que vemos en la pantalla que es la avenida del Bosque que es una avenida que también permite circular por los distintos espacios por esos corredores universitarios y donde se va a gestar digamos este espíritu de cofradía este espíritu digamos de hermandad intelectual y como si estos jóvenes hubieran necesitado de alguna manera también las figuras de algunos mayores con los cuales construir esa comunidad espiritual e intelectual y de alguna manera esa fue un poco la figura y la importancia que tuvo Enrique Sureña con estos jóvenes platenses en la revista Valoraciones cuando la una de las primeras colaboraciones que va a tener Enrique Sureña en la revista tiene que ver digamos con el texto que escribe cuando el poeta Ripa Alberti fallece repentinamente y Enrique Sureña escribe una nota llamada una nota muy conmovedora llamada poeta y luchador ¿no? Ripa Alberti había fallecido a los 26 años era algo digamos inesperado y el número dos de valoraciones se va a constituir digamos como un homenaje a este poeta y dirigente político estudiantil dado que el número uno el texto editorial llamado intenciones donde estaba todo el programa de la revista llevaba la firma de Ripa Alberti ¿no? Entonces el número dos es un homenaje muy sentido a este poeta y esta colaboración Enrique Sureña previamente la había leído en un acto que habían hecho en la Universidad de México un homenaje a Ripa Alberti a raíz de la visita que habían tenido estos jóvenes platenses en en la en México ¿no? Esta lectura según le confiesa Pedro Enríquez Moreña en una carta Alfonso Reyes es la que termina de romper su vínculo intelectual y laboral con Vasconcelos dice en la carta con Vasconcelos se ha acabado de romper sin proponérmelo hubo una velada de la Secretaría de Educación Pública en memoria de Héctor Ripa Alberti y hablé yo aludiendo a la revolución universitaria argentina en el 18 porque en ella colaboró Héctor Vasconcelos dicen que se sintió aludido y ofendido por las cosas que dije lo que precipita la ruptura va a ser digamos se va a transformar esta esta conferencia en la nota de homenaje que va a aparecer en este número 2 dedicado a los jóvenes esta poeta y luchador va a proyectar la figura del poeta platense como un modelo a seguir por las generaciones jóvenes de los reformistas ¿no? una breve nota una cita del propio Enrique Sureña Héctor Ripa Alberti entró por sus méritos de hombre de trabajo y estudio a la cátedra universitaria pero no para transigir con la reacción sino para combatir contra ella y cuando recuerda la participación de los jóvenes platenses en la reunión en la conferencia en el congreso en México Enrique Sureña va a decir y sobre todo a partir de su visita a la ciudad de La Plata que habían encontrado en La Plata en esa visita del 22 el ambiente mexicano que habían creado estas redes estas redes intelectuales estas redes ideológicas espirituales y culturales entre estos jóvenes y la ciudad de México ¿no? una red entre La Plata y México de los varios artículos que publica Enrique Sureña en la revista valoraciones quiero detenerme muy brevemente porque me parece que es interesante dentro de lo que veo yo como una suerte digamos de estación de Enrique Sureña de parada en su derrotero en la ciudad de La Plata las notas digamos la nota que le dedica a la obra pictórica de Emilio Petoruti sobre la obra pictórica de Emilio Petoruti la publicó en el año 1925 y va a reproducir las palabras digamos de apertura de la exposición de la obra de Petoruti que se celebró justamente en en el marco de una exposición que se hizo en la Universidad Nacional de La Plata ¿no? Esta ¿qué es lo que reconoce Pedro Enrique Sureña en Petoruti bueno reconoce una apuesta estética que si bien la va a afiliar al cubismo y hace un destacadísimo estudio sobre el cubismo va a notar también cuál es el aporte de Petoruti cuál es la marca propia realmente es una nota notable por digamos el ojo avesado de Pedro Enrique Sureña para reconocer a Petoruti en un momento en que a Petoruti le estaban cuestionando cómo se salía de ciertos moldes clásicos de representación o cuando se esperaba de un artista latinoamericano cierta relación con referentes rurales de la tierra etcétera ¿no? Y Petoruti se coloca en otro lugar ¿no? Este va a ser un ensayo muy notable de Pedro Enrique Sureña otro ensayo muy sigo pasando algunas de las imágenes de la ciudad de La Plata esta esta es el actual edificio de la biblioteca pública de la universidad que fue inaugurado en 1937 espacio al cual Enrique Sureña le tenía enorme afecto y por supuesto la estación de trenes que va a ser un poco esta magnífica estación esta foto más cercana a los viajes de Enrique Sureña del 32 en su trayecto Constitución La Plata La Plata Constitución volviendo un poquito a estas a lo que es digamos el peso de las notas de Enrique Sureña en la revista Valoraciones les decía la nota sobre Petoruti hay una larga nota que la publica en tres partes llamada En busca del verso puro otra nota fantástica que se llama Hacia un teatro un nuevo teatro donde Enrique Sureña se va a detener con un ojo sensible y enormemente moderno en lo que son las puestas de teatro las escenografías con un conocimiento digamos haciendo un recorrido de lo que son las puestas en escena desde la antigüedad clásica desde el teatro griego pasando por digamos el siglo de oro hasta llegar digamos al presente y una nota que me parece muy interesante y de la cual me gustaría detenerme y leer muy brevemente unos dos o tres párrafos que he escrito que es Caminos de nuestra historia literaria esta nota en Caminos de nuestra historia literaria va a aparecer nuevamente reproducida en seis ensayos en busca de nuestra expresión y aquí la nota se divide en dos partes y me parece advertir algunas de las constantes del pensamiento digamos de Pedro Enrique Sureña el texto comienza señalando una falta ¿no? que los únicos intentos de escribir un ensayo abarcador de la literatura de la América española se han realizado en otras lenguas como el inglés o el alemán y por lo tanto señala en esa falta la necesidad de desarrollar historias literarias nacionales como un esfuerzo secundo pero un esfuerzo que debe ser digamos compartido por los países de América Latina todos los que en América sentimos el interés de la historia literaria hemos pensado escribirla nuestra dice Enrique Sureña y agrega acerca de aquellas digamos condiciones materiales de la producción que están acechando al intelectual como ponerse a escribir esta historia literaria y no es la pereza la que nos detiene es en unos casos la falta de ocio de vagar suficiente la vida nos exige con imperio otras labores en otros casos la falta de documentación conocemos la dificultad poco menos que insuperable de reunir todos los materiales esta importancia que le concede Archivo Enrique Ureña al concepto de archivo la necesidad de contar con archivos de construir estos archivos para poder crear esta historia de una literatura y una cultura hispanoamericana latinoamericana porque él va a incluir a Brasil y la va a pensar desde un nosotros inclusivo un nosotros americano al cual digamos le va a proveer por lo menos algunas observaciones y consejos para poder acometer esa obra que finalmente la va a acometer el propio Enrique Ureña pero que va también uno podría decir tener que ver con otros intelectuales de la época que estaban pensando en estas obras pienso por ejemplo en Mariano P. González con quien también tuvo un vínculo intelectual muy importante Enrique Ureña entonces va a definir cuáles serían pautas claves para poder organizar un canon literario que va a incluir un imprescindible recorte inclusión de nombres representativos que Enrique Ureña va a mencionar cito la historia literaria de la América Española debe escribirse organizándola en torno a los cuantos nombres centrales Bello Sarmiento Montalvo Martí Darío Rodó este criterio se va a repetir es una constante en su pensamiento crítico estas figuras representativas tal como va a escribir en sus seis ensayos en busca de nuestra expresión con sacrificios y hasta con injusticias sumas y como se constituyen las constelaciones de los clásicos en la literatura y él va a proponer entonces esta constelación de clásicos que también la podemos pensar como la articula con el desarrollo de los programas de literatura y esto me lleva nuevamente al colegio nacional que programa piensa para sus alumnos Enrique Sureña como si también que programas piensa para sus alumnos del instituto de profesorado ¿no? y en ese sentido y permite si me permiten la deriva pero es una deriva que tiene en esta deriva voy encontrando estos núcleos y estos diálogos fíjense tengo aquí fotocopiado el programa de literatura de cuarto año y va a decir por ejemplo la literatura de la América Española en la época colonial las primeras ciudades universitarias Santo Domingo México Lima los primeros escritores las grandes figuras el Inca Garcilaso Juan Ruiz de Alarcón son Juana Inés de la Cruz la cultura y las letras coloniales en la Argentina está recuperando para comenzar esta historia de la literatura latinoamericana la colonia ¿no? está volviendo a estos a estos digamos espacios fundacionales está fundando un canon ¿no? la segunda parte del ensayo que publica en valoraciones que es la continuación de los caminos de la literatura va a comenzar con un con un tópico ¿no? que tiene que ver con la decadencia europea para y también con la idea de si uno en América imita hueso original tenemos originalidad dice o somos simples perpetuos mitadores ¿vivimos en todo de Europa o pondremos fe en las nuevas generaciones cuando pregonan que ahora sí van a ser la expresión genuina de nuestra América yo no sé si empezamos a ser nosotros mismos mañana la aurora o el día no creo que la teoría histórica de Europa haya concluido pero sí sé que para nosotros Europa está el eclipse pierde el papel dogmático que ejerció durante cien años no es que tengamos brújula propia es que hemos perdido la ajena y de alguna manera estos ensayos van a ser digamos el camino para construir esta brújula propia ¿no? esta constitución digamos de un canon aprendiendo a pensar desde la raíz y que uno pueda advertir en estas selecciones de estos nombres importantes ¿no? por eso me parece que Caminos de nuestra historia literaria va a cifrar de manera muy condensada algunos de los principales puntos y aspectos del pensamiento crítico y analítico de Pedro Enrique Pureña sobre todo en una concepción integradora de la cultura de los pueblos latinoamericanos ¿no? y de esa cultura integradora por supuesto va a tener una presencia central digamos la la figura digamos del indígena ¿no? la figura del nativo para el ensayista este es el camino nutrirse de dos fuentes la fuente española y de la fuente indígena ¿no? hasta que el espíritu se revele en nuestras creaciones acrisolado ¿no? el camino es un camino que revela la mezcla esta misma idea aparece con fuerza en las corrientes literarias de la mezcla hispánica cuando destaca la convivencia con el indio y la creación de una sociedad nueva caracterizada por la fusión de las culturas europeas y precolombianas ¿no? entonces me parece que digamos en esta estación de valoraciones ¿no? como una parada que le permite abrirse un camino profesional como 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 intelectual va a ser digamos muy importante esta este vínculo con estos jóvenes platenses estas colaboraciones en estas revistas que por supuesto van a proyectarse a otras colaboraciones que va a ser a lo largo de su vida y a la importancia que tuvo la figura de Pedro Enrique Sureña en revistas como Sur ¿no? que formó parte del mismo consejo de redacción me gustaría para terminar porque si no se va a estar muy largo tengo me han quedado muchísimas cosas en el cintero por supuesto pero simplemente mostrarle algunas imágenes de valoraciones esta revista que se hacía porque es una revista que también tiene una enormísima diseño estético van a ver por ejemplo en este que tengo digitalizado el número 9 ¿cuáles son las firmas? Alejandro Cor primero en un ensayo dedicado a Bergson Pedro Enrique Sureña porque de alguna manera Alejandro Cor que fue director de la revista en la segunda mitad de su existencia fue el que siempre puso el dinero para que la revista pudiera llevarse adelante ¿no? La segunda firma es la de Pedro Enrique Sureña miran la tercera Borges El tamaño de mi esperanza Alfonso Reyes bueno Jaime Torres Bodet etcétera ¿no? es interesante porque mientras las colaboraciones de Alejandro Cor van a apuntar al lado digamos del pensamiento de la filosofía las colaboraciones de Pedro Enrique Sureña van a tramarse sobre todo en todo lo que tenga que ver con la literatura con la historia de la literatura y con el arte es notable les decía este ensayo que dedica hacia el nuevo teatro porque uno percibe allí ese ojo sensible que además de un conocimiento excepcional sobre la disciplina teatral sobre la historia del teatro permite también una colocación de Pedro Enrique Sureña como un crítico teatral y que sabe observar las puestas en escena y va a estimular más bien va a privilegiar aquellas puestas que sean lo más despojadas posible para que lo que prevalezca sea la obra y no tanto digamos la parafernalia escenográfica ¿no? Les muestro algunas imágenes más de esta revista la revista va a comenzar por supuesto primero con todos sus auspiciantes pero además va a tener una sección en donde aparecen los vínculos que establecen con las otras revistas siempre hay como una suerte digamos de publicidad de las revistas que están alrededor y construyendo diálogos con valoraciones ¿no? Martín Fierro Sagitario Inicial Proa Estudiantina que es del mismo grupo que hacen también teatro y puestas teatrales la revista tiene estas viñetas preciosas y me paso muy rápidamente a la nota de Pedro Enrique Soleña para que ustedes observen cómo aparece también en este trabajo de edición el peso en lo técnico en esta recuperación de las imágenes ya que la nota de Pedro Enrique Soleña va a estar ilustrada con fotos de puestas en escena y con dibujos ¿no? Este es el esquema por ejemplo de ya como bala para fuego de edificio aquí aquí vemos de atrás que empieza la nota fotos de decoraciones y aquí se recupera un bujo de además uno de los importantes de colaboradores de la revista como lo fue Trabajo ¿no? Digamos que el peso de Enrique Soleña en la cultura de la plata dejó muchas más huellas que las que podemos pensar de las más conocidas del Colegio Nacional o su paso por la Facultad de Humanidades donde lamentablemente por su condición de extranjero y por una compleja y absurda legislación que no le permitió ser titular de una cátedra también dictó cursos y seminarios cuando falleció Alejandro Coro por iniciativa de Alejandro Sila Reinal se creó la Universidad Popular Alejandro Coro es decir vamos a encontrar a Pedro Enrique Ureña formando parte de la socialidad platense de la socialidad cultural no solamente los años que vivió la plata que fueron entre su llegada más o menos la segunda mitad del 24 entre el 25 y el 30 en que se muda a capital iba a ser este famoso viaje a Rebellano no de la plata a capital sino de la capital a la plata para dar sus clases sus conferencias para asistir a estas puestas en escena a estas importantes muestras de arte como las de Teco yo quería cerrar así como abrí con una cita de mi querida maestra Susana Zanetti me gustaría cerrar aludiendo a algo que trajo Beatriz Sarlo en su conferencia la semana pasada cuando ella veía como la impronta de Enrique Ureña se proyectaba hacia determinadas figuras del campo intelectual crítico latinoamericano como las de Ángel Rama o las de Antonio Cándido al respecto Susana Zanetti dice que efectivamente hay en Ángel Rama mucho digamos de la concreción de la utopía de América de Pedro de Quezulina la literatura latinoamericana citó Zanetti definida como expresión de una cultura cuya búsqueda compromete el trabajo del historiador y del crítico ingresa entonces la figura germinal de Pedro Enrique Sureña la continuación de una tarea centrada en dar cuenta de nuestra expresión y al mismo tiempo una de las realizaciones más sugerentes de esa empresa a través de la reflexión de José Lezama Lima en la expresión americana en la palabra del poeta que al diseñar el linaje en que se inscribe traza la estela de una tradición de la que fluye un canon heteróclito reacio a las normas de alguna manera en esta proyección que va de Enrique Sureña al Zama Lima al poeta y al crítico como Ángel Rama me despido entonces y cierro aquí esta bueno desordenada exposición que como les decía dejo como muchas cosas en el quintero muchas gracias por la atención y por la invitación Miguel que es un placer Muchísimas gracias Carolina realmente he quedado encantado con mucho deseo de seguir oyendo sobre esa relación tan tan única tan especial de Peronico Extraña con La Plata que es una ciudad que cuando la conocí en cierta medida gracias a ti y a esos paseos que dimos un poco como que se me puso en la cabeza la idea de como este señor casi que ya pasa de los 50 se encuentra con este con este nuevo escenario de jóvenes estudiantes quinceañeros pero que en cierta medida van a potenciarlo exigirle y le van a plantear también un poco recuperar una una obra pedagógica que él nunca había asumido que bueno ya tiene un menor nivel de exigencia pero sí en el sentido de explicitar a veces uno piensa que las cosas más sencillas son las cosas más fáciles de explicar y en el caso de él me parece que él no lo consideró como una pérdida de tiempo sino también como una posibilidad de crear abro un pequeño paréntesis y los que están en el chat pueden hacer algún tipo de comentario de nota nosotros con mucho gusto la leeremos y cualquier pregunta para la doctora Carolina Sancho Luz estamos abiertos porque la idea de esta actividad es generar un diálogo una especie de deriva que para nosotros es lo más significativo volviendo a La Plata hay un detalle muy curioso y es que una de las reflexiones más emotivas de esa relación de Pedro Enrique Extraña con La Plata fue escrita justamente por ese personaje que tú pusiste en la primera imagen por el doctor René Favaloro porque una de las condiciones que él puso para venir a la República Dominicana y para participar en un congreso médico recordemos que él era cardiólogo que él desarrolló el bypass que ha salvado millones de vidas en este mundo una de las condiciones que él puso para venir a ese congreso médico a la República Dominicana fue poder disponer de un espacio para hablar sobre su maestro y darle las gracias etcétera y un poco recuperar esa atmósfera después esa conferencia que fue en la Universidad Nacional de Pedro Enrique Extraña se convirtió en un folleto titulado Pedro Enrique Extraña y la educación llamo eso un poco porque cuando uno piensa en Favaloro uno piensa en Ernesto Sábato y uno piensa en esa dinámica juvenil en esos estudiantes de él por cierto que en el Colegio de México se conserva todavía listado con las notas de sus estudiantes jóvenes él conservaba era un bueno conservaba todos los papeles imaginables y entre ellos están las notas y entre ellos hay un estudiante muy curioso que fue Saúl Yurkevitz que todavía era un niño en ese momento y entonces yo quería preguntarte un poco sobre por qué la plata en ese momento tan especial de los años 20 pudo reunir esa constelación vamos a llamarle así de estudiantes que en cierta medida después tuvieron una presencia tan significativa que era lo que caracterizaba a la plata frente a Buenos Aires en esos años en los que llegó Pedro Riqua Sureña bueno hay varias cuestiones por un lado cuando cuando se funda la ciudad de La Plata hay un proyecto ya desde la fundación de la ciudad en convertir a La Plata no solamente en la capital de la provincia sino en convertirla en un centro de difusión del conocimiento universitario ¿no? la idea digamos de la creación de una universidad vino de la mano de la fundación de la ciudad también ¿no? Hubo bastantes digamos resquemores de parte de la Universidad de Buenos Aires con respecto a qué tan cerca podía haber compitiendo un polo científico pero digamos ese proyecto de ciudad universitaria tiene que ver con con un espíritu que va que va a tener diríamos su alto más grado de exposición con la reforma de 1918 ¿no? Una reforma en la cual la plata confluye con otros pensan con otras universidades por supuesto del país y también con otros centros universitarios latinoamericanos pero que hacen que sea como un espacio propicio ¿no? para esos desarrollos ¿no? me parece que algo de eso hay ahí exactamente y y también toda una ciudad dispuesta para los paseos para el diálogo ese dominio del verde ese museo al que tú me llevaste el observatorio astronómico también y también la figura de Alejandro Korn que no solamente es el filósofo es también el socialista es también una una personalidad que en cierta medida recupera una serie de conceptos de lo que fue la universidad popular en México y que tenía ese vínculo era socialista y tenía lógicamente esa 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 cercanía con con ese con ese ámbito obrero y que en cierta y que encajó perfectamente en lo que era ya la la experiencia Alejandro Korn ¿cómo podríamos qué sé yo cómo se cómo se valoró cómo se recuperó cómo se presentó esa relación entre ellos dos bueno fíjate que esa es es un vínculo muy muy bueno el que se da entre ambos Alejandro Korn era mayor que Pedro Enríquez Ureña ¿no? digamos que podríamos decir tenemos a los jóvenes de valoraciones Pedro Enríquez Ureña y más grande Alejandro Korn ¿no? va a ser el que financia la revista y un poco lo que yo te decía ¿no? entre ellos hay una enorme afinidad una comunidad espiritual que va a estar dada entre estos jóvenes Korn y Pedro Enríquez Ureña básicamente por una mirada muy crítica y muy negativa hacia las corrientes positivistas ¿no? ellos más bien van a profesar una filosofía antipositivista una filosofía que va va a tener peso en las ideas digamos del socialismo y eso uno lo puede ver en varios también de los artículos que se publican en la revista Valoraciones o cuando van dando cuenta de lo que estaba pasando no solamente en América Latina sino por ejemplo la lucha de Mahatma Gandhi es decir cómo operan desde diríamos una ciudad muy periférica en América del Sur en La Plata esta idea de formar parte digamos de una red más amplia de una comunidad intelectual espiritual también más amplia no cultural entonces ellos la verdad que tuvieron un vínculo muy bueno y muy complementario en cuanto que por lo menos en las páginas de la revista uno puede ver esta suerte digamos de complemento entre el bagaje filosófico de Korn y todo el acervo literario y cultural que propone Enrique Sureña van a ser como las dos figuras yo diría vertebrales como las columnas vertebrales de la revista Muy bien te tengo dos comentarios lo primero un saludo muy cariñoso de Liliana Weinberg que dice felicitaciones por esta magnífica conferencia y este primoroso retrato de Pedro Enrique Rosedeña en La Plata luego te tengo comentarios Mucha emoción que esté allí Liliana un abrazo enorme también un comentario de nuestro queridísimo colega Juan Gelpí desde Puerto Rico y escribe el concepto de archivo que destaca la doctora Sancho Luz muy acertadamente lo retoma en Puerto Rico Antonio Pedreira en Insularismo se nos olvidó que la otra semana Juan Gelpí quería hacer un comentario en torno a la relación de Concha Meléndez y también esa especie de diálogo insular desde Puerto Rico una curiosidad ahora que tú mencionas a la India y que ya habías mencionado perdón un pequeño paréntesis porque los saludo a Juan Gelpí a quien le mando un enorme abrazo también desde La Plata y por supuesto que Pedro Enrique Sureña era un admirador de Hostos ¿no? la presencia del pensamiento de Hostos es muy importante para para Enrique Sureña perdón y las relaciones tan extrañas con Puerto Rico porque yo viendo el itinerario emocional de Pedro Enrique Sureña creo que el lugar donde él fue más feliz en menos tiempo fue en Puerto Rico por el tema ese del doctorado honorio de causa y además por la calidad de la recepción que se le brindó y por lo que significaba un poco ese completar esa zona caribeña después de haber estado en Cuba en Santo Domingo Puerto Rico es un elemento muy significativo pero bueno volviendo al tema al tema de de la India también se me ocurre el tema de la visita de Tagore detrás de Tagore está la traductora de Tagore que era la mujer de Juan Ramón Jiménez tú mencionaste a Lezama entonces te menciono todos estos nombres un poco para pensar ese concepto de redes intelectuales y también algo muy interesante que me encantó me gustó mucho de tu algo un tema para mí bueno que deberíamos discutirlo en algún momento lo que tú estabas planteando en torno al concepto de centralidad esa imagen y ese concepto de leer la historia de la literatura en función de de nombres el nombre de Montalvo de Sarmiento de Rodó de Martí fundar una especie de clasicidad o de descentralizar el concepto de la memoria histórica que es un poco lo que me parece uno de los grandes aportes de Enrique Sureña la idea de que nosotros también disponemos de un centro propio y eso se debía reforzar con en la escuela con libros como el libro del idioma que tú también citas que esa obra con Narciso Binayán que en parte convierte a la Argentina en el centro del universo explicativo para el niño y bueno hay un comentario también de Juan que nos comenta la falta de archivos bibliotecas y museos ha sido una barrera formidable para ordenar y valorar nuestra inviolada producción literaria yo creo que es muy interesante ese concepto del archivo de la biblioteca ¿cuáles fueron las condiciones laborales de Pedro en La Plata? y bueno las condiciones laborales de Pedro en La Plata fueron complejas en un punto esto es algo que lo reconstruye muy bien Arcadio Díaz Quiñones pero hay un trabajo señero de Pedro Luis Barcia ¿no? Pedro Luis Barcia escribió un libro muy documentado que permite aparte la 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 recuperación de del archivo de Ripa Alberdi que lamentablemente yo no lo pude encontrar ese es un archivo digamos que no sabemos en la Universidad Nacional de La Plata qué pasó con ese archivo pero en la Facultad de Humanidades ya no está más lamentablemente entonces las condiciones materiales eran complejas en un punto porque se le hizo notar a Enrique Sureña su situación de extranjero ¿no? esa extranjería en un punto le pesó y así como tuvo reconocimiento de algunos de sus colegas también tuvo algunas actitudes más mezquinas más mezquinas hacia el peso que tenía su figura digamos como un intelectual que ya venía no era un advenidizo era un hombre que traía un bagaje enorme detrás ¿no? entonces esta situación el hecho de no poder jamás titularizar una cátedra universitaria sí en el colegio preuniversitario pero no en una cátedra universitaria evidentemente fueron como situaciones que podían desalentarlo Enrique Sureña podía podíamos encontrar en su epistolario algunas quejas pero era también un hombre de un enorme pudor y de una enorme capacidad de trabajo entonces me parece que él hacía del trabajo su mejor su mejor lo mejor de su yo lo mejor de su personalidad ¿no? y ponía lo mejor de sí también en dar clases ¿no? eso uno lo puede recoger cuando va a leer los distintos comentarios y retratos de quienes fueron sus alumnos ¿no? los retratos y de algunos de los que fueron sus colegas como Ezequiel Martínez Estrada ¿no? entonces ahí uno advierte está está como doble faz pero bueno también uno reconstruyendo leyendo en las cartas había un peso de lo material la necesidad de satisfacer las necesidades materiales de su de su mujer de sus hijas que también que también los llevaron a la necesidad de regresar a la ciudad de Buenos Aires porque bueno era era el centro cultural y la plata era un poco más periférica en ese punto ¿no? pero nunca 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 perdió sus vínculos nunca perdió sus vínculos a lo largo de todos los años que hizo ese famoso trayecto en tren ¿no? yo no sé si leíste hay una crónica preciosa de Leila Guerriero sí, sí, sí claro es una crónica que hace como una reconstrucción a partir entre lo ficcional y lo informativo una reconstrucción de la última etapa de Enrique Zuleña te cuento que hay un texto del doctor Cortina que fue el que estuvo ahí atendiéndolo que la publicó 51 seis cinco años después un poco para explicar en torno al mito de cómo había sucedido ese hecho quisiera hacer una rectificación la cita última que dice no es de GELP es una cita que hace GELP de Antonio de Antonio Pereira sí, ahí la viene el chat sí, me confundí lo otro es una pregunta que tenemos del profesor doctor William Marín Osorio que está en Colombia que también ha hecho una tesis sobre el maestro dominicano quisiéramos saber cuál es tu opinión recordaremos a Enrique Sureña más como maestro por lo que decía Borges de él como maestro de América y por lo que señalaba Sábato sobre su relación con él como estudiante en la época del liceo nacional yo creo que obviamente la figura del maestro pesa y pesa mucho en el imaginario posterior a la muerte el imaginario póstumo que se construye con respecto a la figura de Pedro Enrique Sureña sobre todo por todo esto que tiene que ver con el aspecto biográfico y por los vínculos con sus alumnos y con estos entre comillas alumnos ilustres que son los que han redactado textos y los muchos de ellos conmemorativos etcétera pero a mí me parece que la figura de Pedro Enríquez Ureña constituye de por sí más allá digamos de la anécdota del magisterio es de por sí un maestro en un sentido pleno de la palabra es un maestro en el sentido de pensar en la fundación de los estudios literarios latinoamericanos empezar en la construcción de una historia de la literatura y la cultura latinoamericana me parece que ese ejercicio del magisterio no está reñido con la idea de un maestro que investiga y que produce conocimiento ¿no? entonces lo veo por allí también hay unas líneas del profesor Martín Sossi también colaborador del proyecto Cielo Naranja que escribe de algún modo Enrique Sureña está postulando el canon que señalaste en oposición a buena parte de la crítica española previa es muy notable la operación que realiza con la figura de Alarcón por ejemplo y bueno por lo visto hemos tenido el diálogo realmente se amplía hay muchas cosas no sé muchos planos el concepto de maestría yo pienso que se reduce muchas veces al profesor en el aula pero maestro es también quien quien desarrolla una dinámica de diálogo de comunicación en el caso platónico que era el caso socrático más bien que era el caso de Peronista Sureña porque más que maestro yo pienso que él se concebía como un conductor en el sentido Sí en ese sentido socrático sí y me parece si lo pensamos en relación al concepto de redes intelectuales que se ha venido trabajando en los últimos años el que ha hecho muchos aportes por ejemplo Claudio Maíz pero si lo pensamos también a partir de el concepto que utiliza Susana Zanetti de religación ¿no? en estos vínculos que no solamente son materiales sino que son simbólicos podemos pensar la figura del maestro como una figura religadora en la cantidad de actividades que hemos ido reseñando que confluían sobre la figura de Pedro Enrique Sureña ¿no? como un gran lector como un archivista como un docente como un investigador como un escritor como un crítico teatral observando obras de arte como un corrector como un traductor como un editor entonces es múltiple su actividad y me parece que lo podemos pensar como una figura religadora por también porque a partir de los encuentros con él y que se proyectan de su figura uno encuentra distintas generaciones ¿no? mayores y menores Sí y algo también que cuando tú tienes esa dinámica esa dinámica de una especie de ciudad jardín en cierta medida que para mí es como la plata digo no sé lo que yo vi fue mucho verde me sugería la idea de que también la autopercepción de Pedro Enrique Sureña no tiene que ver con un concepto un concepto que puede ser editor autor investigador etcétera yo creo que hay una dinámica muy que tiene muchos aspectos que tiene que ver con cuestiones laborales cuestiones de sobrevivencia pero también tiene que ver con un principio de comunicación digo eso a partir de dos textos para mí muy importantes el primero de Rafael Arrieta sobre Rafael Alberto Arrieta sobre Pedro Enrique Sureña profesor en Argentina que es un texto para mí muy valioso que da esa dinámica de la vida cotidiana y también los recuerdos que hace Sábato esa figura ese diálogo entre dos personas que bueno que están separados por varias generaciones y que sin embargo hay una especie de de empoderamiento a mí no me gusta mucho la palabra pero me parece interesante en el sentido de concederle al estudiante un concepto del yo propio ¿no? y yo pienso que eso en parte es pedagogía es profesor pero es también amistad y yo creo que la amistad tiene muchas vertientes ¿no? y yo creo que es un poco el concepto de maestría que en cierta medida desarrolló Pedro Enrique Sureña sí estoy muy de acuerdo con lo que decís Miguel bueno querida Carolina no quisiéramos seguir abusando de la confianza esta hora ya estamos llegando al final quisieramos agradecer nos hemos pasado un poco no, no, no podemos aquí conversar mucho pero pienso mucho en la dinámica a veces que acontece estos cambios de horas y agradecemos muchísimo toda la recepción que hemos tenido desde los pedristas y los estudiantes y los estudiosos y los amantes de esta quienes le han dado seguimiento a estas actividades a este espacio donde a través de la figura de Pedro Enrique Sureña más que una figura en sí lo que nos interesa es rescatar un diálogo latinoamericano o iberoamericano o un diálogo en torno a nuestras comunidades de pensamiento pensando naturalmente ese momento fundacional o primerizo del siglo XX donde Pedro Enrique Sureña jugó un papel de articulador de espacios tan amplios como México Argentina España Cuba Santo Domingo Estados Unidos inclusive y a través de esta figura y de esta exposición que estamos presentando de Pedro Enrique Sureña Ciudades e Ideas la propuesta de pensarnos de repensarnos a través de esta obra que pienso que todavía sigue siendo parte de un diálogo agradecemos a todos los que han estado acompañándonos en esta actividad y te agradecemos a ti Carolina por esta presentación tan fina tan hermosa tan variada tan no sé me da la sensación de que estamos en algún bar compartiendo ideas qué linda bueno muchas gracias Miguel la agradecida soy yo por formar parte de este espacio y porque me diste la oportunidad de ponerme a leer con mucha fruición los textos releer a Pedro y repensarlo desde nuestro presente así que muchas gracias bueno te deseamos una hermosa noche todavía y a todos los que han estado acompañándonos todavía nos quedan unas cuantas actividades en esta exposición pero enrique sureña ciudades y ideas muchas gracias desde y el centro cultural de españa en santo domingo por este por esta posibilidad por este espacio y naturalmente a ustedes por estar aquí y allí y estar en este diálogo tan necesario muchas gracias y que pasen muy buenas noches gracias gracias Gracias.